Música Quería darle las gracias al club, a la afición, han sido cuatro años llenos de emociones, buenos, malos, pero desde el primer momento me he sentido muy querido por ellos y estoy muy feliz de poder ampliar mi contrato dos años más. Al final me siento como en casa y ya te digo, todavía quedan cosas pendientes por hacer y ya hemos visto que junto a ellos, los aficionados, pues bueno, somos un equipo más fuerte e intentaremos darle más alegrías. Bueno, eskerrekazko, eskluari, bai sale hei, azkenean la urte izan dira hemen, oso onak, emozio asko bizitako momentuak, eta oso posik nago, beste bi urte irauta gatikan kontratua, lusatza gatikan, eta momentu onak eman nahi dizkiogu saletu guztiei, eta oso posik nago hemen geratze gatikan.